No puede estar hitos de pa y de peros, ellos no, a veces no usan el privado, el capo, no digo nombre, pero no me tengo en peros, es de narcotraficantes, y así que te abrace tu tronada, tu verguera, y que te diga, pa y quieres ver, y de repente así como un piado en los ojos, y volteó así, y dijo, no, tú no estás en memón, hijo de Dios, tu madre, tú deberías estar así abrazado, agarrando una chichita así, una de mamita y otra de almohada, y no son de la que te dejó, wey, ya eso pasa a segundo término, y todo empieza así como un juego, todo empieza como un juego, empiezas jugando y terminas llorando, empiezas jugando y terminas llorando, Esa pinche maldita redes sociales son peor que dos, es una arma, es una espada de dos filos, que te puede meter a la recuperación, o separarte de una relación, y como tú estás todo pendejo, todo endeble, todo dado a tu puta madre, Es cafetero, Yo me divierto, yo me pongo bien, o sea, primero me tengo que poner así, lo que balconea mi mente, ¿no? Este tipo no, pues estás en la junta en el aniversario, cuando conociste a este güey, a esa señora, ya conocía a la brisa, por día, por día, porque las redes sociales, wey, los videos han sido un medio para llegar a la gente, y que se pueda llegar a este punto, a este punto de abrir algún grupo, de formalizar algo, y de estar, porque jamás, o sea, nunca se imaginó, o se utilizó una red social, o un medio, para llegar a otro pinche ser humano, yo los escuchaba ayer, ¿no? Algunos padrinos, hijos de su pinche madre, si supiera la importancia de trabajar con otro, ¿no? Tú quieres trabajar con la ruca, y si la ruca no viene, tú no vas, pinche madrino, Sí, traes a la viena, porque viene de mal, así, a ella ni le interesa, no le interesa este pedo, a ella le vale verga, si bebes o no bebes, ella lo que quiere, es que bebas, wey, ella quiere, wey, que te arranques tu madre, para que se vaya con el de adeveras, ¡Lo sabía! Pero como gru, wey, no te das cuenta, y yo traigo mis pichos antenitas de vinil, y detecto la presencia del enemigo, ¡Empieza a detectar! ¡Está intolerada, wey! O sea, no quiere escuchar junta, ¡Ella no está veleada! ¡Ella quiere estar viendo! ¡Jortus Pugidos nos cacharon! ¡Ella quiere estar escuchando así! ¡La araña miona contra el traconete vengador! ¡Ella quiere estar viendo así! ¡La de... ¡Los mujeres y un chorizo! ¡Ay, yo me voy a moverme, que de madre! Porque de eso se trata el programa, imagínate, venir a contar mi tragedia, y dije, ¡No, wey! ¿Para qué? O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, tú la traes. Voy a dar terapia, le voy a dar terapia al niño. Uy, cada rato, todos son bien bravos. Todos te quieren pegar, te quieren morder. Pues uno, ¿qué culpa tiene que sean pendejos para vivir? Es la realidad. Bueno, ¿no? Entonces, llego... Y llego así, y ya despierto, y la que no es así, mordiendo una pinche, una botella. ¡Dale agua, hijo de puta madre! ¡Viénese! Y tú dando las perlas, hijo de puta madre. Y la perra, ¡Diese bien, hijo de puta madre! Me mojó hasta mis zapatitos, que me dio una bolita, wey. La pinche perra ahí, mami, mami, la verga, con la pinche puta botella, que le doy un patado, ¡Sácate a la verga! Y tú diciendo, ¡La amo y la quieres! Y me dio culpa. Seguí lo mal, ¿no? Porque el pinche alcohólico cuenta más tragedias que realidades, wey. Cuenta realidades. Cuenta... Mira, tu verdad de hoy, tu mentira de hoy, será tu verdad de mañana. Nada es pasajero en esta vida. Todo es para el solo por hoy. El solo por hoy tiene que tener algo, wey. Tienes que transmitir algo. A mí me pone bien. Escuchar a mis copas. O sea, yo no puedo poner bien una junta recargándome en otro, wey. Yo traigo lo mío, wey. Solo un pendejo, wey, se engancha con otro. Neta. Entonces, pienso, ¿qué hace aquí con los panzas verdes? Ya no, no, ni van a entrar a la primera división. Tantos pendejos. Eso pienso, pero no se los dijo. Son culeros. Son muy malas. Vos pienso y digo, ¡Unte verga! ¡Unte verga, garicito! Porque en este pinche mundo de alcohólicos anónimos, no todo el que te mete en la mierda es tu amigo. Y no todo el que te saca es tu enemigo. O tu amigo. Entonces, empiezo a darme cuenta que hagas borracho, sé. ¿Por qué ese tema me pusieron? No sé si me vean muy vergueado. Sí, creo que sí es el tema. Ese es el tema, pero yo sí estoy vergueado. No sé. Que me vean limpio por fuera. Guapo. Que mi personalidad te imponga. Oye, ¿qué culpa tengo, wey? De ser guapo, carismático. ¿Qué se está riendo? Esas pinches malditas brujas. Ya salieron quemando llantas. Bueno, yo no vi ni en qué momento pasaron. Son de haber ido por la cañería. ¿Tú se agarran? Tienes que hacer una pausa. Ni la ruca. Ni la familia. Ni Dios. Solamente Dios pudo sacar, wey. Esa obsesión, wey. Tan pertinente en tu mente. Pinche idiota. No hay otro, hijo de puta madre. Dios, wey. En su infinita misericordia. Esculpe. Este finito inglés. A ti te digas. ¿Entendés? Sí, ¿no? Sí, sí, es así o no. Ya ves que hay catadores de terapia. Siempre repiten lo mismo. Y yo, que te vale verla. Pues eres mi vida, wey. O sea, se truenan. Porque mi papá me da. Estoy como el de este culero. Pues si le da a su hijo, está bien. Pues ni más que lo mate porque desvieló el carro. Entonces, ¿dónde estaría la recuperación, wey? Ah, wey. No, la gente está bien vergueada. Como él está vergueado y no hay trascendencia, tiene que uno valga verga. Y no es cierto. Ahí está la realidad. Es que se ha hecho posible esta madre. El grupo hace... Bueno, yo vine esa vez a un pinche aniversario. Neta. Bueno, no nos sacaron de un pinche. A mí me cae en la... Hay grupos. ¿A qué hay gente que venga por primera vez? No, no. Qué bueno, porque de todos modos me vale verga. Por seguro, porque a mí me vale verga. Nos invitan. Ay, vamos. O sea, porque debes de contar la historia de cómo surgió algo chingón. Ya no hablemos de la fraternidad. Vamos a hablar de cómo surgió este grupo de león. O sea, cómo se ha dado, Manuel. O sea, ese pedo con el Crisian. O sea, ve, baja. Tienes que caminar, estar. El andar. Porque no nada más es estar estático, wey. En tu pinche grupo vegetando. Tienes que transfigir lo que los pinches alcohólicos querieron, wey. Ser portador, wey. Y un mensaje, hijo, de puta madre. Ser portador, wey. De lo que se pueden evitar muchos pinches perros. Pero como usted es pendejo. Es idiota, wey. No sabe valorar la vida de otro alcohólico. Usted cree, wey, que estamos jugando a las manis, manis, ¿no? Ay, manis, manis, ven, ven, ven. ¡Chingas a tu madre! Este pues si está cabrón, este sí te la cama chiste, las patadas, queman. Hay que ser liberal fuera de serie. No, 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 no Entonces El pinche fermo no entiende eso Y debes de ser el portador Y llevar el mensaje Pero tú quieres estar viendo a Andrés Y luego Y luego quieres pesar los pinches Pelos Si no son 25 gramos Ya chingó a su madre Ya chingó a su madre Para los jueces Que vinieron de la Ciudad de México Y no pesaron el gramaje Del estuche Del peluche Ya chingó a su madre Tienes que tener tu báscula Padre santo Como cuando te comprabas Tus dosis Tú se ve que te metes en dedo Entonces Agarras Y tienes que empezar el gramaje Si son menos de 25 gramos Ya ponte a preocuparte Hijo de tu puta madre Porque te gusta hacer Pero no te gusta que te hagan Y después Cuando la ruca te sancha Andas todo loco Hijo de tu puta madre Que hasta 30 kilos bajas Fuera de mamana Bajé 30 No hombre Si yo era una pinche gotarda Decí mi Neta Yo andaba así Y me quedé mal Fíjate Y me enteré Ahí está el Apolinar Siempre me han seguido Los padrinos Han sido mis fans Me veían todo Vergueado Para lo mejor No Una mujer Te despoja Bueno Ya ni la droga Ya ni la Yo quisiera decirles Piches malditas peras Putas malditas Pero No David Te vas a ver muy corriente Diles Señoras Ustedes No traicionan El marido Las traicionan Las marinas Porque es culero Es culero Cuando una ruca Te deja Y empiezas a fondear Empiezas a fumar Como pinche Maldito loco Hijo de tu puta madre Si el cigarro Cada cigarro Que te fumas Pinche perro Te fuera a regresar A la pinche puta Te ponía diez En el hocico Hijo de tu puta madre Pero como no va a regresar Pero como no va a regresar Yo ni la conozco La conozco en la culera Pero que tal Cuando estás encima Del amante Que tal Cuando subes tus fotitos En el facebook Subes tus fotitos En el facebook Abrázame madre Para que vea Que se truene ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pinches mariscos No pinches mariscos Los que suben las fotos Están muchos Mariscos Gracias Gracias por habernos Lo sentí Creo que mejor Te los hubiera mostrado Hijo de tu pinche madre Y me hicieron un daño Las cosas de buena fe De buena fe De buena fe De la vida Le decía Yo no quiero tu dinero Yo sí quiero tu dinero A mí dame ese carro Que desvieló ese güey Arreglado Dame tu carro No me des todo Pero dame teléfono nuevo Güey Ya quieres petrolero Dame un pinche pozo Petrolero ¿Pues uno que es huevón? ¿Pues uno que es huevón? ¿Pues que sí? ¿Pues uno que es huevón? ¿Pues eres un pinche pozo Petrolero? ¿No? No que quiera Que me des Sobriedad Entonces Agarras Y estás sufriendo Y estás Cargas de recuperación Un güey que fuma No tiene recuperación No tiene abstinencia No tiene Un equilibrio emocional Anda mal Anda ansioso ¿Qué te has comido? ¿Qué te pone mal? ¿Qué te angustia? ¿Qué te traiciona? Así como tus narditas Cuando te traicionan Ya cuando andas fumando De esa porquería Pinche maldito perro Y empiezas a ponerte Los tacones de tu madre El brasier de tu jefa La pinche peluca Pinche maldita chingadera Acá está Padrino Acá está No estoy hablando de mí Yo ni lo conozco Este güey Como estás pelón Lo tengo a detener Escuela de caber Háblale esa masa Te hueles poético De tu puta madre ¡Eh, flaquito! ¡Eh, pa'cá ¡Muchas de rey! Te voy a decir Yo te voy a echar El agua De la subida Entonces Entonces Ya le está El acomodo Pinche alcohólico Está bien bergeado Está bien bergeado El alcohólico Están sirviendo Cuando nunca sirve Cuando deberían estar Escuchando su punta Poniendo atención Una palabra Puede salvar Tu pinche perra vida Puede salvar Tu estado emocional Puede salvar Algo hijo de tu puta madre Que no has podido encontrar En años Pinche perra ¡Ah! ¡Pero café y café! Oye, pura mamá Está sirviendo Así hubieran servido En su casa Y no los hubieran dejado Pinches perros Pero la base Que no un día Que el programa Es el servicio ¡El servicio! ¡No servirte! Por eso Andas valiendo Verga Porque usted No sirve Se sirve Se sirve Y después de todo Culpas a todos El único pendejo aquí Él es el que está sufriendo Ya hasta te sientes pescador No me olvides Ya no andes pescando Hombre Ya con que te quedes tú Con el anzuelo Hijo de tu puta madre Ya no mames Ya no lo avientes Alguna vez Se te va a perder Hijo de tu puta madre Bueno En mi caso Pues yo también He pasado Por esos momentos Unos Una vez Lo vas a aventar Vas a aventar Vas a aventar El pinche Hijo caña No así Porque no creo Que traigas Una pinche caña Al entrar como Los pinches Acapulqueños ¿No? Con un pinche palo Hombre Yo no sé Tanta mamada Yo creo que De ver películas Netflix Me cae de madre Buenas noches Ahora se te un chepalo Y en una de esas Como estás en la pendeja Pensando en la ruca Y le dices Tú agárrame bien No va a pasar nada Pero la terapia No entra por el brazo Entra por los oídos Entra por los oídos ¿Y qué te crees? Hoy Hoy no voy a dar terapia Porque a ustedes Les gusta la pelabia Voy a dar terapia Un día de estos Porque Mira En esta madre Debes de tener Debes de llevar Un mensaje Porque debes de ser El portador De que también Se puede dejar De beber Y de drogar El día de hoy Ya es otro Pinche perro Y el día de hoy Ya dejaste de beber De consumir Y el día de hoy ¿Qué vas a hacer Con tu pinche perra Vida güey O sea Se limpia el café güey Está casi So pendejo güey No a cortar Pinche perro Porque así Se la lleva Por eso A veces Los grupos Se apagan Por eso El día de hoy Ya te quedas Con tres lagartijas Güey ¿Cómo no güey? ¿Cómo no pinche león? ¿Cómo no Te vas a quedar Solo Con tres pinches lagartijas Malditas porquerías? Pues si todas Las que llegan Te las coges Perro Y cuando se va Sufres Y dices Ya no vale la pena Tener abierto el grupo Mejor vamos a cerrarlo Son malagradecidos No Es el pendejo Que no sabe Chico No güey No güey Es el pendejo Que no ha sabido guiar güey Sus pasos Hacia la recuperación La persona La persona Que no trabaja Con otro enfermo Muy rara vez Lo verás Mantenerse Abstemio De la pinche puta emoción Podando beber Los años güey No dan recuperación Dan abstenencia Pero a cierto tiempo güey Pero la pinche estabilidad emocional güey Te la va dando El tiempo El tiempo te la va a ir dando ¿A través de qué? Del constante trabajo Contigo mismo Y otro pinche feo Ya sienta Tíjole la verga Tíjole toda Pumpa madre Me quedaron Oye Después lo mandaron Al mandado Con la carnaza Maldita chungadera Ay me hacen deputar Yo que quiero llevar El mensaje De anilito Me hacen deputar Madre santa La segunda vez Madre santa Si le hubiera puesto el once A sus hijos Vinches viejas desobligadas No sé a quién me recuerdan A quién A quién A quién A quién A quién A esa A esa que yo decía ¿Verdad que yo soy el amor De tu vida A esa me abrazaba Güey Me abrazaba Así No pues si tú eres La mera verga De la No jamás Es más Yo voy a poner el pecho Por ti No puso el pecho Puso las nalgas Salió La chingadera Hubiera puesto Mejor el pecho Puso las nalgas En las manos De la hija La madre Y eso sí duele Parece que Por favor Eso sí duele Siéntate 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 Y yo Ansioso Por eso A veces Hago Fíjate A veces Minimizo El problema Cuando usted Está bendito Hijo de su puta madre Usted Está en un programa De vida De vida De vida Se llama Programa De vida No se llama El programa De Chabelo Ni de Tatiana Ni de Cositas Ni de su puta madre Ni de la Ni de la Panocha Asesina Por donde se han ido Ocionerías Grupos Autos Yaques Aviones Helicópteros Joyas Relojes Se han ido Hasta la Ascenencia Pendejo Pinche idiota El problema No radica Güey En que de es Si no lo que Te desprendas Pinche imbécil Pero como usted Siempre espera Hijo de su perra Madre Algo a cambio Por eso Dios Cuando lo ve Y está de pinche Pedigüe Y le dice Dame 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 Y Dios Está bien Y te dice Tenga 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 Por eso Cuando fuiste Y te Lencaste Perro No Hijo de su puta Madre Ya te imagino Vas de venir Escribir Maldita Chingadera Te vas Te escribes Y te dicen Baby Fíjate Como es El pinche Alcohólico De pinche Doble Moral El hijo De su puta Madre Vas a tener Que dejar Al amante Como Ya lo tengo 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 Ya le está entrando Aunque cierre los tímpanos Hay un cuero más grande Es el cuero más grande Del cuerpo Que se llama Culo wey Por ahí te va a entrar La terapia Aunque cierres Los poros De tus brazos De todo Te va a entrar Pinche perro Porque usted Bueno estábamos En que fuiste A la hacienda Y te dicen Vas a dejar Al amante Y le vas a pedir Perdón A la mujer Y tú Como que vengo A liberarme Esa mamada Bueno a mí me pasó así No sé ustedes Vengo a liberarme De todo mal Y tú te aferras A la maldad Wey Tú te aferras Te dije No la traigas Wey Al rato Va a perder terapia Yo que culpa tengo Wey Por ahí se rumora Por ahí se rumora Que a veces Hasta se moja Por ahí se rumora No me cosa No me cosa ¿Usted cree Que suma el santa? Pero ya no los ve Amor Por ahí se rumora Eso Ya no los ha destruido Ya no los ha destruido Entonces el alcohólico compañeros Típico Llegocentra Por naturaleza Quiere brillar A cocidas De los demás No se mandan a hacer El trabajo A mí los cuartos Quintos pasos Al chile Me caen bien Por el trabajo Pero en realidad Su método De recuperación Me cae En la punta De la verga En la mera puntita De la verga Wey En la mera punta Wey Usted sabe Suena en la punta ¿No? Oye Hijo de su puta madre Padre Santo Te manda Que a reparar El daño Que casi andaste Cuando la vieja Sanchadora Ya que Sancho Wey Y tú ni cuenta Te has dado Mira Cuando tú vas Por la leche Ella regresa Con la leche Pero en el hocico Puto Y escurriéndole De los dientes Y yo bien confiado Está rezando Se está poniendo bien Y yo Y yo confiando No mi mujer Es bien entregada Al hogar Está cuidando A mis hijos Que no se me desvienen El camino Eh coge Coge con el compadre Espero que no sea Tu caso No me decía El padrino No Me se corta Con esa relación Pídele perdón Mañana No pues Eres Contreras Te debería decir El padrino Esos de cuarto Y quinto Paso Natos Se las voy a barajear Diferente Cojan con la amante Y dejen a la mujer Porque todo lo haces Al revés Pinche idiota Vas Y en vez de pedirle Perdón A la mujer Al padre Y a la madre Vas Te nicas Al amante Tú me dejes Contigo no es lo mismo Así me pasó No sé si aquí también Creo que sí Por eso fumas de amante Pinche vato Fumas Que no tiene la capacidad De solventar Una pinche emoción Porque la pinche promesa No se ha cumplido No has llegado Al sano Al sano juicio A un estado de conciencia Que esta madre Es de vida Que tienes que permanecer Limpio de toda sustancia No tengo peor Con eso Porque a mí He podido Dentro de Estar con ustedes Y a través De la gracia de Dios He podido Dejar de fumar De quejarme De todas las pinches Mamadas Que me han pasado Porque no son mamadas Son situaciones En la vida Que tienes que pasar La gente crece Nace Se reproduce Y muere Güey Como tú estás Muy pendejo Todavía piensas Que la gente Es eterna Tú vives Con la canción De Juan Gabriel La de amor eterno Ay la ponen Y lloran Amor eterno Ah no Quítenla Porque esa Me recuerda A mi puta madre Chicas A tu madre Chicas A tu madre Las cosas Se dan En vida Las cosas Se dan En vida Se dan Güey Cuando la gente Está viva Güey Por eso el programa Te invita A ser una persona Del solo por hoy Si no te Si no el programa Te invitaría Solo por mañana Solo para pasarlo Solo chingas A tu madre La terapia Debe ser Chinguengüeyona O sea Debes también De saber hablar Debes de saber De lo que estás hablando A través de la trascendencia De un pinchecho Güey No puedes hablar Nomás llenar No mames Cualquier perro Dice Dice Y dice Como si no te cupieran Dos vergotas En el hocico No te caben tres Puto Y digo Pinta y la boluda Así como que Se excitan Ya Ya ves que Dicen que con esa madre O sea Bueno Sales vestida De caco Terminas con los labios Pintados Con peluca Pinches Pestañas postizas Hijo de tu puta madre ¿Qué? Nadie te está viendo Güey Estoy hablando de mí ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Calla ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? Vienes de metiche El culero Vienes a cenar Todos serán invitados A la mesa de honor A sentarse A compartir el pan y la sal Con el creador Pero no todos Pero no todos Quieren ser Proceso Todos quieren ser Diamantes Pero mira Bien verga Nadie quiere ser Pulido Chingas a tu madre Chingas a tu madre No mames Bien verga Todos quieren No Mi pequeño Saltamontes No 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 Aquí Todo lo que se hace Con su puta madre Lo va a pagar Aquí 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 ¿Ya se le olvidó? Pinche perro Hay que recordarle A la pinche puta Porquería ¿Qué hace aquí? Este güey Lo trajiste De la noche Me da de mi pinche café Ah pinche perro Con eso Perraco Hijo de puta madre Hace una cosa Que se le bailan Los inservibles ¿Qué hago por eso? Echarlos a más Cuente con eso Por eso nadie nos quiere Puches negros Pansapita Por más que uno Quiere enderezar A la gente Vamos a pedir Es más fácil Que endereces El cuerno De un toro Con el culo Que la vida Lo único que puedes Es tu hijo de puta madre A través de tu propia Experiencia Porque aquí No se acaba La prisión Bueno fuera Bueno fuera Que dijera Dice en el onceavo capítulo Una visión Una visión para ti Si lo has leído Pinche perro Te promete Una vida Útil y feliz A través de dejar La droga y el alcohol Y de aplicarte Ese sencillo programa Para una pinche mente Difícil Pero no lees Las pinches Como estás todo pendejo Y toda tu vida Has estado todo idiota Todo imbécil Y como eres de otro nivel Tú eres otro nivel Ya ves que eres otro nivel Sientes que todos te pelan la verga Pues si ni la verga Te alcanzas a saber Hijo de tu puta madre Yo estoy hablando de mí De mí De mí De mí Yo, 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 yo Hola güey Ya estese quieto Pinche chamaco Ya ves que ya puso mal A su papá Por medio se va a beber Este güey por un carro Yo ni le creo que sea millonario Yo lo tiba Allá a la verga No le necesitas saber Es que eres la verga Yo digo a veces Si, David, sí, pues Si eres la verga Porque ni piensas La verga nomás se para La verga nomás se para Usted Mete en la verga Como es pendejo Mete hasta los sentimientos Entonces Empieza el sufrimiento Empieza la agonía Porque después de lo prometido Viene lo metido Y después de lo metido Viene el olvido Y después Viene el fondeo Ay, me robó ¿Qué te puede robar, güey? ¿Qué te puede robar? Si se ve que eres como yo elismo Tú no eres petrolero, güey Si fueras petrolero Trajeras unas pinches botas Vergas, güey De trampa de marrano, güey Ya digo de marrano De pinche Mamut, culero Aliz, compa Mamut, trompa De mamut Esas unas pinches botas De trompa De mamut, güey Pierde, dinosaurio, güey Nosotros somos serios Yo ando sobrio Yo ando así en un estado Verga Yo ando en un estado Donde la neta El servicio te lo da El servicio te da todo para vivir Para resolver Una pinche puta emoción Tú cuando lo vas a adquirir Pinche perro ¿Cuándo? Se va a dar bien que estás el puto Ojalá Y vuelva Y su puta madre No va a regresar No va a regresar No va a regresar Y si va a regresar Y regresa Hay dos Hay dos Si regresa Es porque tienes bendiciones Muy tragonas O bueno Yo así me pasó Allá en la ciudad de México Así son O tienes dos O tienes bendiciones Muy tragonas O de plano Con el que te sancho Está muy erizo ¿Entendés? Entonces como la mujer es lista Y tiene un sexto sentido Saca los catalejos Bueno para que me entiendan No vas a entender Que es un catalejo Saca los binoculares Les ponen Y llegas Vienen Vamos a Vamos a El primer aniversario Y ya se miró León Y su puta madre Y salta los catalejos Y empieza Pendejo a la lista Lo sabía Como a veces Está el otro Ya me parece En ceguera Es como Está el mismo Pendejo Y es cuando Es cuando La puerca Concerraba Es estaculero Padre Santo Propezar De nuevo Y con la misma piedra Tarde la verga Puertas ¿Cuántas las gracias Con cuchillitas Entonces Dentro del programa Te des a facultad De saber Dice ¿Qué haces dentro De un grupo? ¿Quién te trajo? Tú piensas Que te trajeron Dos pendejas Y no fue Ni tu hija Ni tu vieja Güey No fueron Dos pendejas Fueron dos pendejas Patotas Que te trajeron Que andas por Dios Hijo de puta madre Tú le echas la culpa Que no estamos en un anexo Hay un presente Y pensé Que estamos en un anexo Yo los veo muy tristes Puro pelón Sí Que ya quieren Disfrúselo Puro pelón ¿Qué es eso? Pero dueño ¿Qué es eso? Sí Pero ya estás Cuidado Mucho enfermo No es cierto El enfermo Jamás se derrota Ante las adversidades Pues apoco crees Que a mí no me han pasado Cosas culeras ¿Apoco crees que en mi vida Hijo de tu puta madre Todo ha sido Chiquiquica Que acá Chingas a tu madre También en mi vida He perdido Gente querida He vivido Duelos culeros También Me han robado Y también Me han robado Ahora te haces El lastimado Te sientes El lisiado Me han lastimado Mucho Es lo de su puta madre Por eso Pregúntate ¿Por qué estás tan Miserable Y Económicamente Y nacional Y espiritualmente Tus palabras No tienen fe Porque El dicho al hecho Hay mucho derecho Y del plato A la boca Se pone azote Hijo de tu puta madre Mira como lo tengo Al medito Impactado Ya no pongas Mis videos We Ya es que cada rato Me terapean We Cada rato Me dan ¿Yo qué les hago Padre Santo? Ya no me graban Por favor ¿Yo qué culpa tengo? Ya se me dan ganas De mejor Aventar todo Y Y irme Mira que soy bien preocupado Por la opinión De la concurrencia Estoy casi casi sufriendo Porque me acepten Desde que llegas Te dicen El programa Es egoísta Y personal Pinche pendejo No ha sabido No ha sabido resolver Una emoción Imagínate Imagínate We ¿Cómo vas a resolver Una emoción Hacia otro ser humano Si no resuelves Ni tu propia Pinche emoción We De la que De la que Te lacera We Primero Cúrate Sánate We Imagínate Esa es una sala Y ahí también Nos alargamos Pichos Para ver Eres mi nieto Pero me da gusto Porque en doble A Y en doble A Y más En el día No se hacen pendejos Uno que otro Nos sale medio Vergueado Así lo aceptamos Y pues ya luego Pues ahí los vamos Dejando Y rechazando Luego amenazan Con No te Mira que me voy a quedar Sin comer We Ya ves que yo Dependo un chingo De lo que tu aportes Ya ves que ni se hace nada Porque tu no vas Si Es bien fácil decir Pero bueno No me voy a meter en problemas Que yo No si soy un doble A Yo si estoy aquí Por severos problemas Con el alcohol Y las drogas Con las adicciones He podido detectar Mi pinche perversa enfermedad Mi enfermedad Cuando se torció Ya no fue Luego salen con cara Mamada Que fue que cuando te chupen Por eso te digo Que los cuartos Y luego Ya ya reyes Que tu querías un arroz Que te hizo más grande La rosca Muerte con el duya Muerte con diez Ya con sudar Ya con sudar No sudas No esternas Pinche enfermedad Porque no tienes la capacidad No sabes resolver Un pinche problema emocional Con algo we En lo que te pueda respaldar La emoción Va a ser we El soporte we Que te va a sacar avante Siempre Si yo me podría pasar Ahorita de verga Con cualquiera Eso que we Ve como se tiene Un agente Hijo de puta madre Sin recargarse de nadie Hablando de ti Que eres sanchado Nueve veces Que quisieras estar we Cuando ya no te quiere Que quisieras estar Porque eres pendejo Agarras cada rato El teléfono Pinche idiota Fíjate Estás en el teléfono Y la que te bloqueó Estás Estará en mi boca Y la ves Porque son culeras Allá en mi pueblo No se ve que son Re buenas gentes Allá en mi pueblo Pa' ponerte más mal Las hijas de su puta madre Y en Puebla Y en Naucalpa No Y las de Prado Son más hijas De su puta madre Mira como te trae Pinche chasis Pero bueno Y ves Y abres el Whatsapp Y ves la pinche Y como eres Eres curioso Le picas en la foto Y ya la ves Y como estás bien enamorada Y te está arreglada Y cuando te peleas con ella Y ya te detecten algo Que estás en línea Y no le contestas Porque no hay peor Cosa que le hagas A las mujeres Esas mujeres Las llamas lindas Perversas En las ejes O sea Déjame guardar el tibetro Anda duro el crico Anda duro el cricoso Que te quita la foto Y como eres pendejo Caes en la trampa Ya me bloqueó La tibetro Ya me bloqueó Y les digo Hola El ser humano El alcohólico O las personas Que estemos dentro De una sala de psicoterapia Sufre más Por la pinche pérdida De otro ser humano Porque no sabe Vivir en duelo Porque nunca se han dado De un chiquito Su perro Porque siempre Te han llenado De culpa Siempre Te han dicho Que eres pendejo Siempre te han dicho Que has sido El culpable De las circunstancias De tu vida Y no es cierto Usted Ha sido El que tomó La mala decisión Y el estar Dentro de alcohólicos Anólicos O dentro De la confraternidad También es una decisión Verga También Te da libre Al vendido De elegir En cómo vivir O cómo estar Emocionalmente O también Cómo morir No necesitas Dejar de respirar O que tu pendejo corazón Deje de latir Para estar muerto Puede estar muerto Si tener ilusiones Si está culero Está culero Porque quiere ser Aceptado Donde nadie Te acepta Pero si te aceptamos Pinche idiota Tú que estás Atrás de la pantalla Escondido En la comodidad De tu cama Pinche Maldito Maldito Huevón Si hay una solución Y la solución Es que exista Que te dejes De arrastrar Maldita Que te dejes De conmiserar Pinche perro Déjate De conmiserar De tu existencia El día de hoy Estás vivo Hijo de tu puta madre Y el estar vivo Para mí Es una bendición Hijo de No me vas a dar Un beso Yo no le juego A eso Como otros putos Entonces yo me pongo Bien ¿Por qué me voy a ponerme? He tenido la capacidad De resolver Eso Ya sé Que ya quieren comer Ya sé Que nada más Vinieron a tragar Por eso Me dijo Cristian Alárgate En la punta Y mientras Le viene a su madre Pa' que se vayan Pinches Malditos Gorrones Me aportaron Ditos De su puta madre Vinches Porquerías Ni te haces Pendejo Hijo de puta madre Pásale pa' acá Perro Pásale cargada Pinche Maldita Chingadera No aportas Ni con presencia Mira bien Verga Chingas a tu madre De menos Con la cara Hijo de puta Chingadera Madre Para que veas Que amiga Pelones Pelones Y mamones Y chupetones ¿Eh? El número El número Casco De nazico De tu puta madre Ponte Ponte verga Es marciano No es marciano Ni es soldado Se para Y no tiene pies Usa casco Y no es soldado Tiene un ojo Y no es marciano ¿Qué es? Es Contesta 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 Cagada Así me decía mi padrino No es el No sé No sé Es la verda Ah dije Entonces yo soy la verda Porque me paro No tengo pies No uso casco No soy soldado Tengo un ojo Y no soy marciano ¿Qué? No alcanzas a percibir Las cosas chingonas De la vida De estar vivo De respirar Que tengas Porque a veces compañeros Es terapia Yo la terapia De quien venga Porque hay terapia Que si se Oh chingo a mi madre Que te vas a ir Arrasando para ti Tú arrastrate Arrastrate Usted es una pinche Maldita Porquería Sabandita De esas chingaderas Que se arrastran Y que les agarran Los pies Para que se caigan De cico Y que te diga No No Pinche gabo No 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 Y hasta te calas Haciendo el piecito ¡Pegas eso! Yo le decía A mi padre ¿Cómo crees? Si yo soy un Padrino Íntegro Me tomo con vino de café Con el tehuacán Sabe chingado Pues de algo Me tengo que emborrachar Tener borracheras secas Secas O llenas Yo el día de hoy La paso chingado Yo desde que llegué aquí Yo desde que llego Al Bajío A mi me late el Bajío Aparte del otro Bajío Donde están los 25 gramos Por el que andas Fondeando Donde se han perdido Ocionerías Camionetas Carros Grupo Bueno hasta grupos Se han perdido Bueno Se han perdido Familias Ponte verga No ser una de esas Así que Porque la recuperación No equivale La recuperación No equivale A familia La recuperación No equivale A dinero La recuperación No equivale A las relaciones Interpersonales El programa Te invita Que a través De los 5 puntos Básicos De la admisión De la derrota De la fe De hacer catarsis Y de ponerte bien En estas chingaderas Adquieras Un estado de conciencia Diferente Porque si sigues igual Vas y chingas A tu madre Échame humildad Yo te apadrino Yo te apadrino Échame humildad Y quizá te deje Como el pinche Chasis de pollo Puro pinche Ya vas No No Ya se fue No 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 Le estoy diciendo No Le fue a ver Si le escribió Entonces ya se que tienen aquí Este Aquí yo sé que ustedes Les plantean la terapia Los del vagino Les late la terapia O sea A mi me late Les ni de esos lugares Aunque sean Malibrosos Aunque sean Con sueño Tienen un sueño Como si fueran a trabajar Ni trabajas Ni trabajas Pinche huevón Estas como yo Güey Dices trabajo Diario Y yo ya no En otro nivel Yo te veo igual De pinche arrapiento Que siempre Entonces ya Para que empiecen A comer Sus sagrados alimentos Que no les vaya A dar diarrea Como los pinches Sus chones Como esos pinches Sus chones Que nos dieron De mala gana Vamos a pagárselos Mejor Es cierto Nos lo dio De propio corazón Y todo lo que Mira Ya para bajar Lo que se da Del corazón Llega al corazón Y lo que se da Con el hígado Llega al intestino Te pones verga Café Tus balas Cuando no tengas servicio Jamás tus balas Van a tener Nada 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 ¿Por qué no das cara? Yo si me siento Chingo Soy culero Yo no les he hecho A mi Puto Te metes Al espíritu Si yo quisiera Meterme al espíritu Si me meteré Al espíritu De un hueco De cara De bebé No, no, no Yo me meto A la cocina Me hago una torta De huevos Con jamor Le echo Chorizo Argentino Hijo de tu puta madre Que me pesa Lo verga Me salgo Me la trago Me vuelvo a meter A la cocina Me hago una Sincronizada Me como una torta Y luego Hijo de tu puta madre Una sincronizada Me meto Y agarro una Coca-Cola Y me la traigo Y todavía te dejo El envase En el refrigerador Hijo de tu puta madre Así soy de verga Y ni cuenta Te vas a dar Cuando te la lees Ay, ya quieren Ponerse Yo concluyo Para que sean Pendejos Que con la palabra Te fluya Que ni sepas Que haces Dentro de donde Esa es la realidad Y entre Dice el mercado Fíjate Dice el chasis Oiga ¿Por qué le tiran Tan feo? Y hubete acostumándonos En doble agua Todos Te van a querer Hacer de ver Acuérdate Todos se van a querer Ver mal Y cuando te ven bien Van a decir ¿Por qué anda bien Ese pinche viejo? Decía por ahí Decía el huevo Decía que Una vez le decía A su padrino Yo nunca hice Esas preguntas Porque yo le he padecido Desespero Va a pasar Usted No me pasaré Yo vengo Desde la ciudad De México Están ahí En la ciudad De mamadas De México Están platicando Algo serio Están platicando ¿Cuándo se te descalabró El chavo? ¿Cuándo se te descongerró El misterio? Él acabando Acá Esforzándome Metiéndome Al espíritu Güey Bueno ya de menos Me metí a la cocina Güey Me chingé una Con los malcristas Para bajarme copas Al Cris A su madre A su salada madre A ese pinche De tontuelo Por medio De compañero Yo no sabía Que eran Primos De Bayo Y por ahí Este compañero Qué bueno Está Y este Y me decían No pues son mis primos Y acá Vine a un aniversario Por eso yo Les comento Y cuando Se iba a hacer El aniversario En ese grupo Padre Santo No me dejan participar Total que Nos mandaron A la verga Con todo el pastel ¿No? ¿Para qué le voy Tan desalivada A la verga? Decir que nos mandaron A la verga Que agarran el pastel Y traje Y se achingara A su madre Y le digo Que culpa Tiene la jefa No manda No Mira mejor La señora Aguanta Más la terapia Que es los putos Donde le chiga Donde le chiga la ardilla Donde le chiga la ardilla En la axila Les apedrean Las patrullas Y le rechina La bisagra Y lo sacan A la verga Con todo el pastel No pues Yo la gente Si me sentí mal Ya me vine aquí Si pareció un punto Pero no porque Pues o sea Fuera un punto Sino porque Decía el alito Porque al alito Le faltan huevos Para decir las cosas Estaba todo tirado Porque la madrina No recogía ¡A la verga! 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 No te vayas a rezar Y me quedo esos días Y Me quedo esos días Con ellos Y me dan una ropa Un chido Compas Sí No me erguían Aquí para estar juntos Yo me sentía En mi hábitat O sea Ya llevamos unos años Sin la juana Y decía Pues no está muy mal Parecido Al rebaño sagrado ¿No? Y luego que quería Poner un grupo Y acá Y le digo Sí ánimo Es confío Al día de hoy Pues he hecho eso Compañeros Se ha logrado un año Y este Y gracias a Dios Pues se ha dado Y ahora Ahora quieren poner Un grupo 24 Y haces con fe Todo se hace Con fe Con el apadenamiento Y con la asesoría De la gente Que vive En ese mundo Porque muchas veces Ya ves que nos llevamos Al patecismo Y con la puta madre Terminando ¿Ves que nos llevamos A la misa De la vida Ahorita termino Y con la puta madre Ahora resulte Hijo de tu pinche Chingadera madre Si quieres que tu hijo No se comporte mal El hijo de su perra madre Si cuando te drogaste Con él Pinche perro Eso el pinche alcohólico No lo ve Vengo malo malo La pinche chingadera Otra vez Ya cambiaron Ya cambiaron El vendedor El vendedor El vendedor El vendedor El vendedor Ya está haciendo Que soy el del gordo Madre Madre Entonces se da Ese pedo Copa Y ya Pues ha surgido Eso Está chido Yo este Se ha podido Quedar Este cabrón Loco Loco Vergueado Pero aquí está En una puta O sea Porque eso es Lo importante Esa Yo le quiero decir A mi padrino De San Luis Que si lo hace Por su hijo No se va a quedar Hando por ti Padrino Yo te podría Dar un pinche De cargón Chido Pero No entiende A veces Uno quiere dar Todo por los hijos Y sabes Que es Los hijos Somos malagradecidos Bueno yo puse un grupo 24 horas Para que se quedara Mi pinche Mongol Y el primero En sacarse A chingar A su madre Fue el pinche Mongol Y todavía Y todavía Sigue Y a mi no me da pena Porque yo el día de hoy No me da pena Mi culpa He dado Los pies conmigo Y he dado Porque de todos De los hijos Que tengo Uno me salió Más bueno Y no por mi chingonería Sino por la chingonería De su madre Y yo me podría colgar Un chingo de medallas Pero las que ya han Trabajado con ellos Han sido las que pasan Entonces Me quieren tampoco Mis hijos No sé por qué Me quieren Nadie me quiere Más que esos niños Solo los verdeados Me quieren Porque el pinche alcohólico No aguanta la verdad Ese güey Le gusta vivir Más en la pinche Puta mentira Le gusta vivir Más en su pinche Puta fantasía Que en su realidad Y cuando alguien Te dice La realidad Y la sensatez De lo que vive Un pinche enfermo Alcohólico Drogadicto Te espantas de la verga Y te abrazas De los huevos ¿Y qué te crees? ¿Qué te crees? Para tu comodidad ¿Cuál está funcionando? Para la comodidad De tu hogar ¿Qué te crees? Pequeño Salida Montes Apenas empieza Apenas empieza La fiesta Es mejor Es mejor Que te aferres A Dios Así como el náufrago Dice el primer paso Aquellas personas Que dejaron de beber Se aferraron Como náufragos Al salvavidas Entonces Yo me puse bien Yo te felicito Cristian También a tu mamá O sea A todos A ese cabrón Y pues no se puede Espero Porque al rato Porque todos Hablan mal De líder Que líder es Pulero O sea 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 De Dios Y donde se manifiesta Dios Se manifiesta En la conciencia De cada Yo no lo escribí Pero lo he tenido Que concebir Y gestar En mi corazón Porque más me conviene Vivir bajo la fe Que obra Porque Dios Fue el que me sacó A través de la recaída Pero tanto pendejo Que es por su chingonería La verga La verga Ante los ojos de Dios Eres Único Yo Tú no sé Yo 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 Porque el programa Es egoísta Y a través de mi experiencia Yo me pongo chido Entonces La felicito La pasé a buscar ¿Dónde andaba? Aquí estaba Esperándome Acuerdo Ya de menos No se fue como Estaba una camioneta rara Sí Y luego no Ah no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Entonces yo les felicito Gracias por haberme invitado Gracias a la banda que vino Chido Chido A la manera A Alema A Alema A Alema lo fue su chinga Toda la banda Un pinche alcohólico Siempre va a hablar Un alcohólico Pues si no estamos entre pura gente Tantito se volteó un culero Y a veces el presidente se siente bien Y habla con su madre Pero la diferencia Es entre decir Ya sea Entonces Entonces Yo me quito de eso El día de hoy Tengo que Fíjate La enfermedad Yo me pongo bien Si tú te pones mal De El tonero Pues ese es tu problema ¿Cómo trabaja tu enfermedad? ¿Cómo trabaja tu enfermedad? ¿Cómo trabaja tu enfermedad? ¿Cómo trabaja tu enfermedad? Si eso es la neta Y si tu enfermedad Es así Este Como cuera Pues es nada más un vistazo A tu pinche interno Para que puedas hacer primero La unidad contigo mismo Y podernos entender a nosotros Yo Y a tu hermano Les agradezco Compañeros Yo te felicito Y gracias por habernos invitado Y gracias por habernos invitado